muy buenas chavales bienvenidos a un nuevo capítulo de Grand Theft Auto 5 modo historia estoy con Trevor y vamos dirección a una misión que es solo y exclusivamente para él y bueno que se encuentra al lado del aeropuerto que en los anteriores capítulos hemos conquistado a otras bandas vamos a ver tiene pinta que es aquí dentro del bar a ver qué nos encontramos tenemos lo peor y lo mejor bueno aquí siguen los chinos se borracho el tío ese señor presidente creo que he demostrado que mi organización puede manejar el peso y creo que he demostrado que mi organización es un adquisito es un adquisitor, en corto, es tú, y yo, ahora dame algo de ese adquisito estoy miedo de que queremos ir a un camino diferente ¿qué? queremos explorar otras oportunidades le va a reventar nuestro padre, el padre del cheng, era algo un poco más grande queremos mover drogas, quizás armas esto es mi vida quiero decir, desde que era un pequeño niño he sueñado grande siempre he querido ser un drogas internacional ¿qué sueño? ¿qué sueño? ¿no? ¿Quién? No estoy en libertad de decir... Oh, no, 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 estás en libertad. De hecho, diría que estás obligado. ¿Quién? ¡Quién! 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 ¿Estás maldito? No. Porque a esos franceses franceses escucho un pequeño perro diciendo que tienen un poco de problema, ya que uno de ellos va a tener que ser removido de la escala del otro. ¡Quién! ¡Quién! Se los carga. Temo lo peor, ¿eh? Temo lo peor ahora. Ya, de lo mejor, nada. Buah. No vea. Uf, está loquísimo. Bueno, pero habrá que ir a esa granja de los hermanos Oni. A hacer vuestras apuestas. ¿Qué creéis que va a ocurrir? Yo... Me limitaré a decir nada bueno. No. 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 más de dos. No. 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 No, pero no. No. Que le ha robado. Vea el punto estratégico de la colina Bueno, bueno, bueno ¿Qué vas a hacer, Trevor? ¿Qué vas a hacer? Por ahora veo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Tíos he visto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Tengo que reventar a todo Pfff Por favor ¿Queda alguno? Creo que me acabo de cargar toda la granja Estoy flipando Vamos a ver Vamos a sacar un arma más decente Vale, esta no me gusta Quiero una que tenga silenciador esta Queda nadie Vale, vale, sí que queda bien Queda mucha gente aquí dentro Todavía no saben que estoy dentro Vaya tensión Voy a ir despejando Por aquí Por aquí Voy a ir despejando Joder Estamos esperando Venga, otro menos Vaya masacre Se está marcando Trevor Vamos abajo Vamos abajo Vamos al laboratorio Claro que voy a encontrar el laboratorio Y la voy a liar ¿Veis que habrá servido para algo? Vaya ¿Veis que se le dispara eso? ¿Veis que funciona ya? Mierda tío No debía de ser destruida Vaya fail Que no daban el aviso Pero bueno, no pasa nada Lo volvemos a hacer Destruye el laboratorio Venga Venga, vamos Queda alguien por aquí dentro Esto está petado de gente Realmente No sé si hay alguien aquí No Siento Me ha dolido Pero tío Eras tú o yo No, no Nada Fuera Venga, vamos a coger el barril este No me lo creo Dime que no será verdad esto Buah, chaval ¿Qué vas a hacer, Trevor? ¿Cuánta gente se va a quitar de la competencia Trevor con esto? Queda cada vez menos gasolina Buah Pues nada Dispara el rastro Dios Vamos a alejarnos un poquito Algo me dice que va a salir explotando esa casa El puto amo Ahí lleva foto Salimos de aquí Huye de la granja Corre, anda Loco Vaya La que has liado Pero El cabecilla de ellos sigue vivo realmente Por lo tanto Va a haber una segunda parte Misión superada, chavales El laberinto de cristal está acabado Vaya guarrazo Me acabo de pegar Vale Nada Espero que hayáis disfrutado con este capítulo Ha sido Una misión No voy a decir que me lo esperaba Que la iba a liar Pero Una vez más Trevor Es el más loco De los tres De los tres protagonistas del juego Nada más, chavales Hasta otro día Y nos vemos en otros capítulos Chao ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina